Para el director de movilidad en León, la decisión del incremento, Luis Enrique Moreno, se ha convertido en un asunto más político que técnico. Los gobiernos han preferido mantener la tarifa por varios años en lugar de hacer los ajustes necesarios. A cambio de esto, se han obligado a financiar la infraestructura, el crecimiento y el mantenimiento al sistema integrado de transporte. Así lo reconoce quien es hoy el titular de la dirección de movilidad en el municipio de León. Bania de la Cruz estuvo investigando intensamente y extensamente sobre este tema. Está aquí con nosotros para platicar del tema. Bania, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, estuvimos investigando sobre este tema del servicio de transporte y los incrementos, tomando en cuenta que desde el año pasado los transportistas han hecho invitaciones, llamados y se han quejado por la falta de un incremento, argumentando que el costo de los insumos para el transporte pues también va en incremento y ya no está reduciendo las mismas utilidades que tenía en un principio. Sobre esto, el director de movilidad, Luis Enrique Moreno, pues hablaba de cómo es necesario que haya un incremento indexado año con año en el servicio de transporte tal como ocurre con otros productos de la canasta básica, por así decirlo, en el caso de la luz, en el caso del agua, los servicios y en el caso de la canasta básica, los alimentos, pues de la misma manera en el transporte dijo que hay una canasta básica, meramente de transporte en la que se toma en cuenta puntos como el diésel, como las defacciones, la compra de unidades y los gastos administrativos y que a partir de esos incrementos debería hacerse un pequeño aumento año con año. Sin embargo, debido a que los gobiernos lo han tomado como un tema político, pues hay quienes pasan el trienio completo sin hacer incrementos en el servicio de transporte y esto obliga a que la siguiente administración haga un aumento más amplio, más alto, y pues esto pegue directamente en el bolsillo del usuario. También Luis Enrique Moreno descartó completamente que vaya a haber algún subsidio, que haya la posibilidad de un subsidio por parte del municipio y explicó que justamente la manera en que ellos subsidian el servicio de transporte es a través de la infraestructura que hacen en las avenidas, en las calles, con los paraderos, las estaciones de transferencia, pavimentaciones y mantenimiento. Dijo que hasta el momento se han invertido, a partir de que inició el sistema integrado de transporte en el 2003 a la fecha, se han invertido 1.516 millones de pesos de la siguiente manera. En la fase 1, que fue en el año 2003, en aquel momento se gastaron 220 millones de pesos, que en la equivalencia a pesos actuales serían 353 millones de pesos. Esa fase incluyó la construcción de dos terminales, que son Delta y Sanche de Ánimo, la compra de los predios para estas bases, la construcción de 51 paraderos y el mantenimiento vial de 31 kilómetros. La segunda fase fue en el año 2010, la inversión fue de 373 millones de pesos, que es la equivalencia a los pesos de 2016, son 443 millones. Y se construyó la terminal San San Bosco y la microestación Santa Rita, igualmente con la compra de los predios, la construcción de 10 paraderos, que son los que se ubican en el boulevard San Juan Bosco principalmente, y la pavimentación de 5 kilómetros. Finalmente, este año, que es la fase 3, que incluye la tercera y cuarta etapa, bueno, pues son 720 millones de pesos. Ahora de crédito, ¿no? Exactamente. Ahora producto de un crédito. Que es para la construcción de las tres terminales, que van a ser Pindicolosano, Maravillas y Utevesque, una microestación, que es la de Hidalgo, la compra de los predios, la renovación de 12 paraderos, la construcción de 10 paraderos más, y la pavimentación de 10 kilómetros, para que pueda, pues, pasar el servicio de transporte público. Entonces dijo que con estos esquemas, en los que ellos hacen infraestructura, pues es como subsidian, de alguna manera, el gasto del transporte explicó que si el gobierno municipal no invirtiera en la mejora de la infraestructura o en la construcción de estos paraderos y estaciones o microestaciones, pues el costo del pasaje podría alcanzar hasta los 15 pesos, además de que, pues, resultaría incostable para los transportistas. Sin embargo, pues, por un lado, hay que recordar que estas inversiones, finalmente, también salen del bolsillo del ciudadano al pagar sus impuestos, ¿no? Por el otro, pues, sigue pagando con un sueldo. Al dejarse de hacer otras obras prioritares en la ciudad, también. Así es, así es, pero a manera del subsidio, pues, finalmente sale de ahí y en el caso de los pasajes de gratuidad o de las tarjetas preferentes, pues, también es el usuario que está subsidiando a esta parte porque no hay un subsidio como tal del gobierno que vaya directamente a la tarifa. Vania, y un poco sientes, bueno, la postura de Luis Enrique Moreno, obviamente no depende solo de él, pero que es un poco preparar el terreno para lo que se viene, para un incremento de tarifa ya pensado por esta administración. Me parece que sí. Ya lo habíamos hablado en algún momento, el propio Luis Enrique Moreno lo confirmó, él habla de que va a haber un aumento antes de que se cumpla el primer semestre del año, tomando en cuenta que en octubre se lanza la tercera y cuarta etapa y para entonces deberían estar listas los paraderos, las estaciones, los autobuses, que eso es un tema importante porque los transportistas no han comprado estos autobuses hasta que no haya una garantía de que van a tener la suficiencia económica para mantenerlos y para echarlos a andar. O sea, ¿no bastó que les construyeran toda la infraestructura de la nueva etapa 3 y 4? ¿Todavía están esperando el aumento de tarifa para ir a comprar sus nuevos camiones? Exactamente. Esto ya lo ha explicado Luis Enrique. Entonces, pues, tienen que hacer el pedido de estos autobuses que además tienen especificaciones muy particulares, de manera que los proveedores tendrían que estarlos elaborando de acuerdo a estas especificaciones y deberían de estar listas antes de octubre para arrancar la tercera y cuarta etapa. Además, bueno, pues, van a obrar este plazo. Entonces, aún cuando el municipio quisiera a lo mejor extenderse un poco más, pues, ya por los antecedentes que ha tenido esta tercera y cuarta etapa, no se puede, exactamente. Entonces, bueno, se espera que en el primer trimestre, es decir, pues, entre lo que queda de febrero y marzo, ya se reúna la Comisión Tarifaria Mixta y entonces se evalúe este incremento y de cuánto va a ser. Además, Luis Enrique Moreno, pues, ha aclarado que este incremento no puede ser en centavos, no puede ser en números fraccionados, tendría que ser en números redondos. ¿Pesos completos? Exactamente, mínimo un peso completo. Muy bien. Vamos a estar atentos. Y ya hay posturas ciudadanas muy claras que se oponen a este incremento de baneo. Así es. De hecho, tenemos un inserto de lo que, de cómo explica Luis Enrique Moreno, la imposibilidad de tener un subsidio por parte del gobierno. Lo escuchamos. Ante el ayuntamiento y por parte de la dirección de movilidad no hay ningún tipo de iniciativa en ese caso. Y el municipio, pues, carece de recursos para pensar en algún momento en un tipo de subsidio. Lo que se ha hecho es coayuvar, lo que ustedes ven, es el municipio invertido en toda la infraestructura pública, con apoyo estatal, con apoyo federal. Pero toda esa inversión en corredores, terminales, también coayuva, no solo en mejorar el nivel de servicio a los ciudadanos, a tener una sola tarifa para distintos destinos y equipamientos de la ciudad, sino que también les ayuda a los transportistas a optimizar sus costos de operación. Bueno, pues, todo parece ir en esa dirección. Vamos en unos momentos más a platicar con algunos de los que se están organizando para tratar de dar una batalla contra este incremento, por lo menos contra algunas de las concesiones obtenidas en el pasado, como es la gratuidad de adultos mayores. ¿Vanía algo más que agregar? Nada más recordar que también en estas manifestaciones que ha hecho, por ejemplo, el grupo Clama, pues, aunque ha sido de adultos mayores, los mismos estudiantes o jóvenes se han sumado a estas manifestaciones, aunque no han sido convocados, gente que va pasando justo en el momento de la manifestación, pues, se adhiere para sumarse al no incremento del pasaje. Entonces, bueno, pues, va a ser interesante la manera en la que el gobierno municipal tendrá que aterrizar este incremento para no, pues, no voltear de manera tan fuerte el bolsillo de los usuarios, aunque es muy difícil que esto pueda pasar. Claro. Muchas gracias por tu reporte muy completo, Bania. Muchas gracias. Nos vemos más tarde. Déjenme ir a una pausa. Ponsor.